A partir de esta noche tendremos la colaboración de nuestro espectáculo de una artista fantástica, se trata de la escultural y exótica Tongo Lele. Música Que ella baila como Tongo Lele, que vuela como mariposa, que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar. Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Ay, que yo baile como Tongo Lele, que me mueva como Tongo Lele. Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Ay, Tongo Lele, Tongo Lele, que yo vaya a la rumba buena. Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Lula, lua, 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 la que yo baile como Tongo Lele. Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Tu mamita dice que lo quiere, que tú baile como tópolale Que yo baile como tópolale, que me mueva como tópolale Tu mamita dice que lo quiere, que tú baile como tópolale Ay, que yo vaya pa' la rumba buena, porque dice que ya le da pena Tu mamita dice que lo quiere, que tú baile como tópolale Tu pajarillo en su jaula, vuela, vuela sin cesar Tu mamita dice que lo quiere, que tú baile como tópolale Y siempre buscando en vano, sitio por donde escapar Mi mamita dice que lo quiere, que yo baile como tópolale ¡Vaya!